porque su jirafa más querida se está enfermando, a pesar de que todavía luce fuerte, es una ancianita, tiene 31 años, cuando el promedio de vida de las jirafas es de 28 años, es la más vieja de Estados Unidos y ya está empezando a presentar signos como los humanos de artritis, le duelen las patas, sus cuidadores le están dando analgésicos para que no sufra, se llama Patches, como le dijeron, como la bautizaron en el zoológico de Knoxville donde nació y sabemos que tiene ocho jirafitas que la sobrevivirán. Le exigen que retire a la marina, al ejército y a la policía federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.